Bienvenidos a un nuevo video de Eurotrack Simulator Nº2 Mod, pero a ver, voy a... ¿Dónde es esto? Capidades... Vale, vamos a bajar esto de acá Vamos a bajar esto Estamos aquí, estamos en la ciudad de Arequipa, señores Voy a poner leería Vamos a hacer un video de Arequipa a Lima Vamos a hacer... estamos con la empresa Palomino en el terminal terrestre de Arequipa Vamos a hacer nuestro viaje a Arequipa-Lima Estamos en el mapa MapPeru Simulator 3 La ciudad de Arequipa Vamos con destino a la ciudad de Lima Así que nos vamos a tomar un par de videos, llegar hasta la ciudad de Lima Pero bueno, ahí vamos Vamos a encender el carro, que es de Mock Show, este bus Y con las animaciones respectivas Y con las animaciones respectivas A ver... es Eurotrack, vale Ok, ahí estamos Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí está el motor, el motor de nuestra unidad Está a tope de pago en el motor de nuestra unidad Vamos a cerrar nuestra puerta Y la otra también Y nos vamos Salimos del terminal de Arequipa Ahí se ve el volcán Misty también ahí en la ciudad de Arequipa Estamos en el terminal terrestre de Arequipa saliendo hacia la ciudad de Lima Vamos, vamos acá, vamos, vamos Despacio Vamos a verificar si no viene nadie por acá A ver Nuestra direccional Y nos vamos Hay que tener cuidado acá en la salida O el abelino Vamos a ver si no viene nadie más por acá No Vamos a ingresar acá, sí, libre, libre Verificamos el otro lado Le ganamos, le ganamos Estamos saliendo de Arequipa, señores Este es el lobalo Ahí están los terminales El terminal de flores allá del frente El terminal de flores es el terminal privado Vamos a verificar si no viene nadie más por acá Vamos a verificar si no viene nadie más por acá Vamos a verificar si no viene nadie más por acá Vamos a verificar si no aparece Gracias por ver el video. 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 Sí, vamos libre, libre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, vamos ahí. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! 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 Este creo que me quiero adelantar, eh! Siempre hay uno que me quiero adelantar en esta zona Bien, por acá hay uno que me quiero adelantar, amigo A ver, ¡que se vaya! ¡que se vaya! bueno ya no me adelanta, en serio no me vas a adelantar ahí no seas malo, no hola, bueno tenemos un rayón en el bus un rayón en el bus me hay que adelantar como sea, si ven eh, me hay que adelantar como sea a este si adelantamos, aquí lo adelantamos, solo a este eh nos metemos otra vez en nuestro carril ok a lo mejor esperamos, esperamos no vas a este men, más adelante lo adelantamos eh estamos llegando a la, aquí lo entre 48 y hasta acá lo vamos a dejar del video en el kilómetro 48, mientras recogemos pasajeros que viajan a la ciudad de lima, espero que les haya gustado este trayecto desde la ciudad de Arequipa señores, con el mapa de MadPeru Simulator 3, pronto ya estará en camino el mapa 4 que irá hasta la ciudad de Tarnada así que nos vamos a quedar acá, en este video y nada, vamos a esperar los pasajeros que van a la ciudad de Lima vamos a abrir la puerta y bueno, nada, espero que les haya gustado este video de la salida de la empresa Palomino desde la ciudad de Arequipa nos vemos en un próximo video, se cuidan y si les gustó el video, den like y sub, suscribanse al canal eh apoyarían mucho para seguir subiendo videos como este y de otros juegos, gracias nos vemos, chau chau chau